Salmo 119, versículo 133 al 135 Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñaré de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu luz te responda, que haces lo que sierva, y enséñame tu patatón. Haz que tu luz te responda, que haces lo que sierva, y enséñame tu patatón.